Sí, tenemos frutillas, este año no tan buena, pero algo regular y en cuestión de precios, todo eso está muy bajo ahora, así que, pero sí hay frutillitas, así que cosechamos día por medio, hay algo. Nosotros vinimos hace casi dos meses y el cajón estaba a casi 300 pesos, ahora bajó a menos de la mitad. Claro, ahora no, mucho menos, ahora está a 100 pesos, 120, por ahí está rondando. El tema del calor intenso que hizo la semana pasada, ¿los complicó un poco? Oh, sí, entre sábado y domingo el calor, bueno, prácticamente la quemaban las frutillas todas, ¿no? Así que de un lado casi no quedó nada, solamente del lado de sombrita, bueno, se escapaba, así que el calor lo arruinó también. ¿Esta frutilla se ve? Nosotros me sacamos aquí a la feria que está más cerca, así que entregamos ahí, así que repartimos ahí. La gente también viene aquí, ¿no?, a buscarlos, a comprarlos. Sí, también viene, algunas veces viene también de salta, a veces viene, entregamos también aquí, así que, pero cuando ya hay mucho ya se pierden también. ¿Y cuánto tiempo de producción le queda? ¿Más o menos un mes, dos meses? Queda octubre y noviembre algo más, así que de ahí ya empieza a llover y ya se echa a perder las frutillas. Ah, sí. ¿Y el tema del granizo no los afectó los otros días? Gracias al señor, este granizo no, no llegó aquí, así que unos cuantitos, no hizo nada, así que prácticamente está bien. ¿Cuántos productores son acá en la zona, más o menos tiene un número, estimativamente? No, no tengo un número, pero aquí en el Carigal tenemos lo que figura ahí en la cooperativa, en la feria, son 130, más o menos. 130, con este pequeños espacios, ¿no? Sí, sí. En este caso usted me contó que es un tema familiar lo suyo, acá colaboran todos. Sí, es familiar nomás, trabajamos, hace como un terreno chiquitito, así que es para nosotros. ¿Qué variedad están sacando ahora? Camino Real, yo tengo Camino Real nomás. Solamente. Ah, eso, aguanta un poquito más el calor, así que... Ahora, estos últimos dos meses vienen un poquito más chicas, no son tan grandes como las que salieron primero. Ah, claro, ya no, antes salía bien, grandotes, frutillas, pero ahora con calor se apura y se pinta, así que ya son chicones los frutillas.